Red Bull está en serios problemas. Acaban de fracasar en el circuito conocido como el Templo de la Velocidad, Monza. Es una carrera en la que históricamente Red Bull ha conseguido importantes resultados, incluyendo un 1-2 la temporada pasada. Sin embargo, Verstappen sufrió un pitstop lento y problemas de máquina, terminando sexto 38 segundos detrás del puntero. Checo no tuvo mejor suerte, 54 segundos detrás del puntero. Cambien todo el auto. Esas fueron las palabras de Max Verstappen ante la próxima carrera en Azerbaiyán. Y no es para menos, McLaren terminó segundo y tercero, recortando la ventaja de Red Bull, sobre todo en el campeonato de constructores. Ya están a solo 8 puntos. Con el ritmo que tuvimos hoy, ambos campeonatos están en peligro. Así declaró Christian Horner. Tenemos que revertir la situación bastante rápido. Hay un problema de balance con el carro que no permite a los conductores entrar bien a las curvas. Cuando mejoras la parte trasera, lo haces comprometiendo la frontal. Así terminas con problemas de viraje y matas a tus llantas. Recordemos que Red Bull hizo cambios importantes a su monoplaza este campeonato. El Red Bull 20 es un diseño revolucionario, con bastantes cambios en aerodinámica y enfriamiento para darle un desempeño extra al vehículo. Sin embargo, estas modificaciones realizadas en el túnel de viento parecen tener consecuencias imprevistas en la pista. Y esto sucedía incluso en el campeonato anterior, cuando Red Bull ganaba carreras por más de 20 segundos. Las mejoras recientes han puesto una carga extra al vehículo que han desconectado la parte frontal de la trasera. Tenemos un periodo de dos semanas antes de Baku y Singapur, y luego otra pequeña pausa en la que podemos trabajar entre Singapur y Austin. Esos periodos serán cruciales. Declaraciones de Christian Horner La baja forma de Red Bull coincide con la declaración de Adrian Newey, el técnico histórico de Red Bull, quien ya no estará con la escudería. Podríamos estar a pocas horas de que Adrian Newey haga oficial su cambio a Aston Martin, algo que deja bastante vulnerable a Red Bull. Por supuesto, al saber que Adrian Newey no estaría ya con la escudería, lo han ido apartando de las evoluciones y cambios de su monoplaza, y las consecuencias son bastante claras. Por otro lado, tanto Christian Horner como el líder de Ferrari, Fredrick Basul, estarán hablando con la FIA sobre el uso de alerones flexibles en la Fórmula 1. McLaren y Mercedes han experimentado con esta tecnología, que podría estar al límite del reglamento de la FIA. Recuerden que Lando Norris necesita promediar 8 más puntos que Max Verstappen en cada una de las próximas carreras para ganar el campeonato. Y ojo, Lando Norris ha conseguido 8 puntos más que Max Verstappen en cada una de las últimas dos carreras. Parece que Red Bull vive uno de los momentos más críticos en los últimos años. ¿Crees que logran recuperarse o no? A lo sabe en la casilla de comentarios. Sea como sea, la Fórmula 1 terminará llena de emociones. Síguenos para más información.